El partido El partido El partido La otra la metía para el remate Balón que rebotaba en la marca La va sacando Tintan Suárez como puede El envío largo en la mitad de la cancha La recuperación y salida nuevamente por parte de Bona Vídez Deja Tátasper no por mucho tiempo porque recupera Romero Encara Romero mete el freno mete arriba no podía con el don Felicity Va sacando el funebrero que ahora encara la contra La pelota viene arriba La va aguantando la tinta La pelota viene arriba La va aguantando la tinta la pelota viene hacia el fondo la van entregando para que le tengan la salida ahora, Rubita Benavides entrega para Bustos viene Abides con la pelota Rubita Benavides se va levantando una salida para Chacarita la bocha viene con Bustos entrega atrás para Maturano el envío de Mato un poquito más en este arranque teníamos un poquito más la posición de la pelota pero todavía como lo marcás Tommy igualmente Chacarita me parece que está presionando un poquito más arriba de Estantuares en este arranque de complemento no venía en centro de área venimos en todo y Bozón que viene a punto penal por Díaz el rebote queda bollando va a buscar la pelota ahora sentándola en corto Bustos meta para Bazanes va Sánchez la domina el balón que viene al ataque caía Sánchez sin falta dice el árbitro va sacando Chacarita la pelota viene fuerte la recuperación de Romero Romero que la mete por la banda la hizo muy bien ahora el futbolista Felicity que pasa velocidad Felicity solo contra el mundo en cara Felicity y la mete y sigue Felicity lo cuesta para Aquino Aquino se quiere acomodar por el centro no se puede todavía ahora sí saca el remate cerraba con los cutes del fondo mira dentro a Chacarita el rebote va a quedar Aquino Aquino que la busca pasó Aquino sigue Aquino se mete la presión es buena y recupera Chacarita la va sacando del fondo Chocobar Chocobar que la saca medias el bote que iba bollando la buscaba arriba la pelota pero no podía Díaz la va sacando Suárez el envío muy largo la recupera de cabeza otra vez Chacarita de lado a lado va sacando la plata del fondo Sánchez el envío largo buscando arriba Aquino antes cerrando del fondo Aquino que insiste mete al perro y escapó de la marca Aquino tocó para Felicetti pasó con la pelota Felicetti escapó bien del fondo pero terminó perdiendo que la triple marca y le proponía la cercana el número 8 Romero el pase largo estuvo atento para salir y cortarlo Presti porque se venía el número 9 Sánchez campo de juego va a seguir el número 2 capitán del tristazo la pelota la va sacando del fondo Chacarita el envío en largo por parte de Gusto viene consultando a la subida por la banda izquierda por parte ahora de lado Chacarita el balón en corto el centro del campo viene saliendo con la pelota ahora como podía Durán levanta hacia atrás para ver aquí meterlo en centro carga a Luais a ver si la mete no se animó pero termina perdiendo entre la marca de Martino Martino que levanta el largo para Martínez Martínez que la deja pasar quería jugar la persona Corbalán pero termina perdiendo en cierre Daniel la deja para Valerini Valerini levanta Valerini la pelota arriba la busca como podía el ataque no podía Corbalán la vuelve a sacar del fondo Chacarita la pelota que toca la pelota la pelota Gracias por ver el video.